La falta de facturación y la falta de equipo de medición en el servicio del vital líquido son parte de las 32 denuncias que los usuarios hicieron a la empresa distribuidora del agua a través de consultoría del gestor al consumidor. Los consumos estimados que está elaborando la empresa son demasiado exacerbados. El año pasado llevábamos apenas 10 casos, hoy en día llevamos 35 casos por los diferentes tópicos que te he mencionado. Es preocupante porque NACAL está violentando el manual del usuario también en ese particular con el rubro del agua potable. Es necesario que NACAL tome cartas en el asunto y busque cómo solucionar la falta de equipos de medición hacia los usuarios. Es obligación de la empresa poner los equipos de medición para llevar una lectura mes a mes y esa lectura tiene que ser bastante ordenada y confiable para que el consumidor no reclame. Y otra cosa que le decimos a los usuarios del servicio del agua potable es mejorar su sistema hídrico dentro de sus viviendas. Otro problema que también los usuarios no lo toman muy en serio este problema del agua hasta que tienen fugas que no son perceptibles, pero sí el equipo de medición la marca constantemente. Y esto hace que la factura se eleve el consumo exacerbado también por parte cuando hay equipos de medición y los ciudadanías no tomen en cuenta que deben de tener alguna fuga. Mejorar todo lo que es el servicio de agua potable al interior de la vivienda le corresponde al cliente según el manual del usuario. A Río le recomiendo en este verano reciclar el agua si van a utilizar piscinas y evitar el derroche de este vital líquido. Puede reutilizarse, reciclar el agua, regar el jardín, lavar los vehículos, lavar la motocicleta, para lavar la acera, para lavar todo aquello que no necesita necesariamente agua limpia, sino esa agua se puede reciclar para inclusive regar el jardín dentro de nuestra vivienda. Noticias 12, Darlene Tellez.